El día 28 de enero, ni me quisiera acordar Salió ese don feliz salva, aprenderá a jesulear Le pregunto que quién era, y que cómo se llamaba Que con tanta libertad, en México se paseaba Soy un pobre forastero, que he venido a comerciar Si quieres saber mi nombre, yo me llamo Jesús Leal Camine amigo, camine, yo no vengo a platicar Soy el mero feliz salva, que me lo vengo a llevar Oiga usted don feliz salva, no me hable con disbarío Si usted carga sus cartuchos, yo también cargo los míos Tenga cuidado sargento, no se le vaya a escapar Que no es la primera que hace, el mentado Jesús Leal Pasó por la ladrillera, que se arrastraba de risa Diciendo que le habían hecho, los puños de la camisa Y vamos ya a la carrera, corriendo por el parián Diciendo que lo dejó, abriéndola al de caimán Tengan presente señores, hagan su cuenta cabal Que anda vivito y coleando, el mentado Jesús Leal Por el parián Que va con su cuenta cabal Gracias por ver el video.